Elba Molina Con su traje en colores se fue a pasear Con su caña de millo, huache y tambor Que en América se oye en cualquier lugar En Europa, en la China y hasta en Japón En la fiesta o parranda donde ella está Canta con picardía que es su folclor Bailadora incansable de aquí y de allá Que le canta la pena y canta el amor De amarillo, azul y rojo De Barranquilla llegó De amarillo, azul y rojo De Cartagena también De amarillo, azul y rojo De Santa Marta y Mompós De amarillo, azul y rojo De San Jacinto salió Divertida y alegre de corazón Que la llaman la cumbia cantando va Su corpiño amarillo, azul y rojo De la sabana llegó De Amarillo, azul y rojo De Montería y del Sinú De Amarillo, azul y rojo De Cincelejo y Tolú De Amarillo, azul y rojo Caribeña como yo De Amarillo, azul y rojo 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 Gracias por ver el video